Darnos una lección, que podíamos derrotar a los alemanes, y esto llevó a nuestras tropas a luchar con determinación en Stalingrado. Lo que nos llevó a Stalingrado fue la Orden 227, era luchar o morir, no había elección. La Orden 227 La batalla del río del Basilis Aysen. Esto es antes, ¿no? Entre nosotros. Pero, en serio, camaradas, no hay más opción. Solo podremos sobrevivir si avanzamos. Entendido, camarada teniente. Con usted hasta el fin. Como si tuviéramos elección. Bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer en esta. Hay que intentar hacer los objetivos de la mejor forma posible para no tener que repetir la misión. Camaradas, debemos recuperar nuestra madre patria. Solo podemos avanzar hacia la victoria. Defenderemos la zona cercana a la fábrica y luego avanzaremos por la ciudad hacia la posición alemana. Debemos tener cuidado con los flacos. Prepárese para lanzar un contraataque si es posible. Los prisioneros fascistas nos han dicho que los alemanes atacarán con divisiones blindadas. Intentaré conseguirle más refuerzos cuando llegue ese momento. Bueno. Echaremos a los fascistas de Stalingrado. Barrio a barrio si es necesario. Camarada capitán, reúna a sus hombres y asegure un perímetro. ¿Cuáles son las órdenes, camarada? Subid a bordo. Tenemos equipo de amistalladora ligera en camino. Disponemos de más reclutas. ¡Los alemanes han instalado su artillería en algún lugar dentro de la zona! ¡Localícela y destruyala! Bueno. Ustedes. ¡Adelante! ¡Cucineros listos! ¡Tomadlo! ¡Joder, no se destruyó! ¡Más! Bueno, creo que con estos vamos a hacer esto de acá. Tengo que conseguir esto, ¿no? Ok. Sustituiréis a los compañeros. ¡Sacad a este señor un gran ejemplo! ¡Aquí, por favor! ¡Los enemigos de gran territorio sovietico! ¡Bien, camarada! ¡Al suelo! ¡Granada! ¡La selección es nuestra! ¿Qué pasa? ¡Aquí, a la cabeza! ¡Aquí, a los enemigos de gran territorio sovietico! A ver, aquí a estos brothers, yo creo que no. Pero sí, estos de aquí tengo que hacer que defiendan, me parece. Nos vamos a unir con estos de acá. Vale. Estas ametralladoras yo creo que las vamos a poner aquí. ¡Aquí, a los enemigos de gran territorio sovietico! ¡Aquí, reclutas! ¡Los reclutas! ¡Unidos a este pelotón! Vale. A ver, me voy a quedar con las tropas de choque para el ataque. Los fusileros estos, yo creo que les voy a mandar unos aquí. Y estos de acá para acá. Estos también los voy a poner aquí, yo creo. Ahora, estos de aquí, vamos a agarrar esto. Estos los vamos a dejar listos por acá. Así. Ok. Vale, vamos con ellos. Y ustedes se van a poner, yo creo que los morteros estos, los vamos a poner aquí. Por si necesito algo más. Estos ingenieros yo creo que no. Bueno, me los voy a llevar. Me los voy a llevar. Estos van a ser el 2. No, van a ser el 4. Vale. Vamos para allá. Vamos para allá. ¡Fuego de artillería! Fuego de artillería! ¡Fuego de artillería! Desaprevivemos. Sabe vamos, busca el trabajo de la construcción. ¡Fuego de artillería! Vamos a agarrar los Panzer Freaks Para traer más Más reclutas acá ¿Esos van a hacer el 3? Unidos a este pelotón y luchar juntos No nos falléis Vamos a reparar el cochecito, creo Aquí no hay cobardes El pelotón necesita vuestra ayuda Formad filas Soldados listos Stalin ha dicho que ni un paro La orden 227 queda suspendida Aquí no se desperdicia nada Igual podríamos dar una vuelta En ese semiorugas Esperamos órdenes Necesita que construyamos algo Ejercitamos allá Hora de marchar, camarada Allá vamos Necesitamos esto de los semiorugas Pero No sé si tengo que darle Dentro de poco tendremos una picadura de carne M45-4 A la espera Aquí reclutas No reclutas Ese pelotón Necesita más efectivos Vale, ya no Ya no tenemos más Ok, entonces ahora sí Vamos para acá Aseguraremos ese territorio Fuego de saturación Sobre objetivo ¡Fuego de ardillería! Vale, creo que estos ya no los tengo que defender ¿No? ¿Viene un Stug? Necesitamos apoyo antitanque Siga avanzando y asegure los puentes que conducen al bastión enemigo Camarada Capitán Hay un tercer puente hacia el norte Si puedes asegurarlo podré enviarte refuerzos adicionales Vale, estos Con estos se van a ir Aquí no hay cobardes Vale, tengo que entonces irme A asegurar esto, ¿no? Eso de la artillería alemana Para que me demanden más Más tropas Vamos para allá Vamos Vamos ¿Has oído eso? Una aviación ¡Noqué coincidenios menge culminados! ¡No! ¡CA, TA, Bay! ¡Que vos lo atacan! ¡Paca la rincónfería! Vale, vamos a capturar aquí. Hay que capturar esta otra de acá. Vale, vamos a darles otra visita de este lado. Pero yo que con esta visita ya nos hagamos mucho daño. Vale, vámonos para acá. Vale, vamos a tirarles de aquí. En el siguiente vamos a lanzar una intensa. Vale. 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 Ahí está 60, así que puedo hacer dos. No manches, esa fue la intensa. Ah, no manches. Estaba entonces muy fedorra, eh. Vale, vamos a tirarles una... Así. Excelente. Prepara las defensas y avance al segundo puente. Ok, hay que asegurar ese territorio, así que... Este de aquí, vamos a poner una metralleta así. Estos de aquí los vamos a poner acá. Estos de aquí... Vénganse para acá también. Estos... Para acá. Estos para acá. A ver si le puedo dar uno intenso aquí. Sí. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Si. ¿Qué? 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 ¡Saca este semi-arroca de aquí! ¡Hay pelotones pronto, Big a nuestra disposición! ¡Han llegado pelotones pronto, Big para luchar! ¡Y un paso atrás, camaradas! ¡Ametallador pesado hasta la chapa de pesas! ¡Lo conseguimos! ¡Ingenieros listos! ¡Ingenieros en camino! ¡Aquí semi-arroca, tengo suerte en este movimiento! ¡Esperamos órdenes! ¡Recruita pronto, Big listos para su despliegue! ¡Esperando órdenes! ¡Estamos reposicionando el carión! ¡Ametalladora lista! ¡Orden de movimiento recibida! ¡Aquí semi-arroca, contacto con el enemigo! ¡Después de tu enemigo! ¡Ingenieros en camino! ¡Ingenieros en camino! ¡Vale! ¡Lo logramos, pero! ¡No renunciarán al control de esta zona sin plantar batalla! ¡Nos informan de que las fuerzas alemanas se acercan a su posición! ¡Que no les hagan retroceder! ¡Puedo de artillería! ¡A cubierto! ¡Envío T-34 es su ayuda! ¡Puede solicitar refuerzos blindados de nuestra fábrica pesada! ¡Ya no tengo más tropas! ¡Ah, ok! ¡Tengo que defender aquí también! ¡Ok! ¡Entonces espérate! ¡Vénganse los catiusos para acá! ¡Vénganse los catiusos para acá! ¡Vénganse los tatuajes! necesito una una tropa que me ayude aquí vale, estos se retiraron vale ustedes regrésense para acá a defender vale, vamos a ponernos acá y esta yo creo que vamos a poner acá también vale ahora vienen de este lado ahora sí, pero no van a poder es demasiado fuego vamos a confirmar la eliminación de la infancia alemanes, nos atacan a ver si me los puedo hacer quiero venir por atrás pero no la vamos a dejar ustedes son el 1 y ustedes van a ser el 2 no, 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 no bien, se logró, ¿no? creo ahí está no no manche, necesito algo más creo no sé si me hace falta algo ah, no, vamos a explorar con uno de estos ah, no, ahí está ya, ya 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 es donde cambiamos el curso de la historia camarada adelante destruyan la base enemiga T-34 armado y listo para actuar Se han puesto tanques T-34 adicionales bajo su manto Ah, no mancha, espérate Que estos eran el 3 Dale Vamos para allá Dos, para allá Dos, vas con el dos tú ¿Se ha perdido otro vehículo en defensa? ¡Suscríbete al canal! ¡La retirada se castiga con la muerte! ¡No manches! ¡Espérense! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, ya les caímos! ¡Vale, ya les dejamos otros recuerdos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!